¿Eso? Sí, sí. Bueno, esta es una explicación que les voy a dar de este trabajo. El rostro que ven acá no es de un indio americano, sino de un rostro europeo con un nariz rural distinto a los que son los indios americanos. Tiene una corona, tiene una serpiente y un caño. Esto significa la burla de la conquista, porque toda conquista viene de burla de la cultura, viene a matar esa cultura, viene a matar la cultura, viene a ocasionar muchas traiciones, muchas traiciones. Esa es la representación de este trabajo. ¿Qué significa la cabeza entonces? La matanza de la cultura, la muerte de la cultura. Y la serpiente también, el abandonamiento de la cultura, el abandonamiento, la traición, todo. Y esta es la burla que tienen los europeos a tomarse la corona de plumas que se tienen en este tiempo, que se ponían los indios. Una cosa así, ¿no? Y hay unos guairudos que están acá. Estos guairudos son las semillas misteriosas de la selva, y algunos coñillitos de lagarto, que le pican, salen con puntas hacia afuera, y volando una corona. Cuando me voy a hacer mi trabajo, ya, directamente con los cuales, ¿no? Hay gente a los que me involucro, ya, a hacer una colombia, en la zona de la ciudad. No, 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 no. No, no, no. Nada, que, al tiempo que yo, yo, era niña, acá había bastantes, y ahora ya se van acabando con el centro, y es irracional de las, de los recursos, a eso que, es el abandonado, es el desagradable. ¿Qué pasa? 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 Claro, claro. Este es el problema que estoy viendo en todo el Perú, realmente, que no hay locación sobre esto. Como no lo hagáis a pequeño nivel, a nivel local, no hay nada que hacer, de nuevo. Bueno, lo que tiene que pagar es 400 metros, ¿no? Pero el estadístico lo hace 400 metros. Ya saben, ¿no? Claro. Que le caen 100 mil metros, ¿no? Los niños, yo lo insistí para ellos, pero actualmente hay un con el que tiene que trabajar. Con lo mismo. Hombre, solo sé. Claro. Solo lo van a hacer. Si se ha tenido el trabajo, solo se lo van a repetir entre los años. Claro. Eso es lo que está pasando, hombre. El trabajo tiene un tiempo a hacer. Ya con los adultos, eso está podrido, o sea. Lo que tiene, hay que recalcarlo. Lo que tiene que hacer es el trabajo. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Acá. Es que... Es el único lugar del mundo. Ajajajajaja. Unísimo y precioso a la vez. Porque vamos, si nos he caído por verdadera casualidad. Además, fíjate si... Es una casualidad que estoy aquí, que es un error en el nombre, además. A ver cuándo estoy ya se contenta porque no es nada el día de perdón para lo que van a hoy, la verdad. Nada de nada. Aquí está. Aquí está bajando por la pantalla. Está bajando, está bajando. ¿Cuándo empieza en septiembre la época de Lleguia? En octubre, en octubre, en octubre. En octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre. Está bajando esta acción. Ahora ya se ve que está bajando la acción. En octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre. Hay muchos problemas para pasar los barcos, ¿no? Sí, pues se tiene. Es que lo llaman calaje. Sí, tienen que andar así todo el rato. Necesitan seis metros, me parece, de profundidad. Claro, por la altura. Los cargos que van a por Pucalpa y Quito, tienen esa dimensión hacia adentro. Pero no tienen que tocar con el... Por eso hemos venido más despacio, no es cargar un día más que Pucalpa, de lo que carga el barco en invierno. Una parada, que es una parada de una lanza de un caos. Si tienes una suerte, sale tres horas. Pero si no tienes suerte, sale tres días. Es lo que me decía el dueño de casualidad ahí. Me decía, preferimos ir al barco y perder un día, y estar en la anza de un día. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí ni qué creo que sigo. Ahí está. Por allá. ¿Lo has fundado tú el centro educativo? No, no, no. Ya vas a salir, eh, abajo, eh. El centro educativo se llama San Juan, por si te la sale. ¿Has buscado largo? No, no, no. De los tantos que... No, no, no. Es un fracés, que sí, que sea. Ahorita, la congregación de la calle, el palito de este, ¿eh? Se ha ido todo el pueblo. Pero esta congregación religiosa está... ahujada de todo lo que es publicación. Los de la calle, los hermanos de la calle están en Irún, pegados en mi pueblo también, tenemos una escuela. Aquí también está, ¿eh? No me van a pasar a ver. No sé si me vienen, francamente, pero... Creo que... Es de... Es de la calle, claro. Es de francés. Ah, ¿sí, eh? Ajá. Así es que... ...el teléfono como... ...que nos dan al final de edad... Es que la mierda es que el teléfono que me han dado de Fucalpa no funciona, porque si no llamándoles a ellos podríamos haber arreglado. Pero es que es un teléfono que está mal... Está mal, dice que no existe. Porque no hay que marcar ningún código más aparte del 61 de Fucalpa, ¿no? Cuando estoy en parte, este... ...ahorita, este... ...ya está... Sí. Para Fucalpa, sí. Cuando estés en la región, tienes que marcar el código. Desde el 61, este, ¿no? Claro, pero... Por eso, pero si he probado con el 61... ...el Senhor... ...aí lo probó con el 12. Ahí lo probó con el 12. ...aí lo que se ve con el 12. ...aí lo que se ve con el 13. ¿Las están al final? ¿ 되�gainables del 12? Es cierto, no se ve bien. ¿Si? Eh... ...el al conveniente... ...el Instituto Jerónico... ...cuando se miraba hasta la persona... ...había un hipómetro en el 12 ...que decía, en prén actividad del Codor, Buenos días No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé Si la de las de poner Es el otro del residente La que viene colón y ya Las de las maseras que están Lo que yo creo es que para empezar Lo que se podría hacer Y a la vez se crea Un Unos puestos de trabajo No es limpiar todas las laderas del río Como están Pues con un poquito de dinero, con no mucho, porque la gente no ganará así mucha plata Con un poquito de dinero creas en los puestos y limpias toda la ladera Hasta que viste aquí en el puente y todo eso, esto es completamente sucio Claro, pero... El pelo de trabajar es llamada casar Sí Como usted tiene la casada de recogidos, perdido Toda la gente alrededor de la calle Sí Es mucho más pequeño que recién, a Reciela tendremos los mil habitantes Y acá los tenemos 340 habitantes Y un solo día en una sola mañana hemos recogido muchas panelas de basura Imagínate a Reciela, mirad, ¿cuántas de basura hay? Lo que se podría recoger, ¿verdad? Para la gente que se va a trabajar, no hay profesión Ahora 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 Gracias.